Mi propósito es muy claro, volver a unir a Medellín, no más odio, no más división, que nos encontremos a partir de la diferencia, que nos respetemos como personas. Durante varios días he tenido encuentros con los concejales electos que representan todas las bancadas de diferentes partidos políticos que tendrán asiento en el Consejo de Medellín a partir del próximo 1 de enero. Les he planteado mi visión sobre los retos de ciudad y he escuchado sus propuestas para que trabajemos juntos. Esta no es una discusión sobre la izquierda, la derecha o el centro. Es una discusión sobre el sentido común y lo que espera la gente de nosotros para resolver sus problemas. A partir del momento en mi posesión como alcalde mantendré un diálogo permanente con todos los sectores sociales. Federico Gutiérrez